Pues la verdad yo veo un mayor acercamiento de las personas al parque, yo siento que quizás antes se sentía un ambiente hostil debido a la presencia de la delincuencia de las pandillas y pues siento que sí ha mejorado notablemente. Estoy de acuerdo con todo lo que sea conveniente para la seguridad del país.